Muy buenos días para todos, Sukiyomi es mi nombre Yo soy Poe y esto es Mundo N Seamos sinceros, la saga de Mario Party podrá verse muy family friendly Pero todos sabemos que debajo de esas caras y personajes felices Se esconde un juego creado para poder hacerle las más oscuras picardías a nuestros amigos Pues sí, y como dice el nombre del video A continuación te mostraremos 10 de estas picardías o maldades Que absolutamente todos hemos hecho alguna vez al jugar juegos de Mario Party ¡Comencemos! Comenzamos con una picardía tan clásica como utilizada Y esta es la de mentirle a nuestro o nuestros compañeros Sobre cómo será el próximo minijuego Pues sí, era algo usual que cuando invitábamos a alguien a nuestra casa A jugar algún título de Mario Party No lo dejáramos practicar el minijuego que tocaba jugar O peor aún, le mentíamos sobre lo que había que hacer Cosa de así poder ganarle de la forma más sucia y cruel posible Y sí, a ver, antes de que me salten los jugadores más jóvenes con una patada en el pecho Esto ya no se puede hacer Dado que en Super Mario Party para Switch El juego obliga a que todos los jugadores tengan que apretar el botón Y darle a listo antes de comenzar Pudiendo incluso practicar y probar los controles previamente Pero esto antes no era así No, no, no Y bastaba con que el Player 1 presionara Start para que el juego comenzara Sin dejar, como digo, a nadie practicar O incluso mintiéndole sobre el objetivo del mismo A ver... Sí, por acá ¿A dónde vas, mijo? La estrella está por el otro lado ¿Qué está...? ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¡Que no se te ocurra! ¡No, no, no, no seas sucio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! Claro que robar una estrella gracias al Boo Es parte legal, digamos, de Mario Party Pero esto no quita que sea una maldad enorme Que obviamente todos hemos hecho Y seamos sinceros Se siente muy bien Es que claro Muchas veces es necesario y hasta conveniente hacerlo Pero otras Decidimos no ir hacia donde está la estrella normal Que cuesta menos, de hecho Para en su lugar ir hacia donde está el Boo Y pagar mucho más dinero Solo para ver el sufrimiento del otro jugador Al verse despojado de una estrella La próxima es quizás la más extraña de la lista Ya que es una maldad Que nos hicimos a nosotros mismos Y solamente ocurrió en un juego de la saga El primer Mario Party para Nintendo 64 Pues sí Allí había minijuegos Que te hacían girar el control stick De forma súper veloz Si queríamos ganar Sobre todo la CPU a nivel difícil Y como era imposible hacerlo con el dedo normalmente Las personas optábamos por poner la palma de nuestras manos Para de esta manera girar como desquiciados el bendito stick Lo que nos provocó serias heridas Y sí, esto le trajo demandas a Nintendo Ya que no solo se dañaban nuestras manos Sino que también los controles Y es por esto que jamás la compañía Volvió a implementar dichas prácticas Pero sí, lastimarnos a nosotros mismos Con el fin de ganar el Mario Party Fue una gran maldad Que, como digo Nos hicimos a nosotros mismos Hace años atrás Oh, minijuegos en equipos ¿Cómo vamos? Yo soy Compode Y Rockin y Bo son juntos Ya, vale Vamos Rockin Con todo a ganar este Sí, vamos ¿Qué hay que hacer en este? El equipo que limpia primero todo gana Bien, vamos Suki Vamos a ganarlo ¿Qué haces, mija? Mija, hay que limpiar Salí de acá Bo, dejame moverme Te odio Suki Sí, sí Claro que sí Perder a propósito Los minijuegos en equipo Es una maldad que todos hicimos Y claro Disfrutamos haciendo Obviamente que muchas veces La hicimos por el simple arte de trolear Pero en general Esta picardía la aplicábamos Cuando no queríamos Que el otro ganara plata en ese turno Porque podía llegar a comprar una estrella Si no Hoy vimos una maldad Que no se puede hacer en Super Mario Party La de no dejar practicar a otro Los minijuegos O hasta mentirle sobre estos Y ahora Veremos justo lo opuesto Una que Desde Super Mario Party Es que se puede hacer Abandonar la partida online Para que no gane el que no queremos A ver Sí Es cierto Esto se puede hacer En cualquier saga que posea online Multijugador Si se nos antoja Nos vamos de la partida Y listo El problema con Mario Party Es que son partidas muy largas Para que se hagan una idea Lo mínimo que dura cada tablero En Super Mario Party Es alrededor de una hora Por lo que si jugamos Todo ese tiempo Y el otro se desconecta A propósito Solo para que no ganemos Y hacernos enojar Y La verdad que es tremenda maldad Sí Llegó el fantasma Gracias Dios Gracias Ahí va de vuelta al bú El tipo este Dale dale Róbame la estrella tranqui Igual les llevo mucha ventaja ¿Qué? ¿Y por qué me lo robas a mí? ¿Que no ves que el tipo Tiene más estrellas? Te lo merecías Vos sabés que te lo merecías O te pensás que me olvidé Que hace tres meses Me ganaste Y te reíste en mi cara Uy sí El ser humano Es muy vengativo Y la venganza En Mario Party Es algo que se da Ahí mucho Convirtiéndola En una de las peores Maldades de hacer Que nos roben una estrella Claro que molesta Pero que nos la roben Cuando hay otro Que tiene más Pues es aún peor Y miren que estas venganzas De Mario Party Este empecinamiento Con un solo jugador Se da en todo sentido Le robamos las monedas Aunque sea el que menos tiene Usamos todos los ítems malignos En este Aunque vaya último Lo estorbamos en los minijuegos Solo a él Etcétera 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 Sí sí Muy cruel el asunto Pero vamos No se hagan Que todos lo hicimos Al menos una vez Este es el 6 ¿verdad? Sí Y Mario Party 6 Para el Gamecube Ah está Toadette entonces Qué bueno Mi favorita ¿Por qué no la puedo elegir? Ya vas a empezar Dale Dejame elegirla Dale Puede Dejame elegir a Toadette No Más que una maldad Esto es una picardía de bebés Pero sí No dejar elegir al otro A su personaje favorito Es algo tan viejo Como eficiente Si lo que queremos Es hacerlo enojar Y estamos hablando Claro de los Mario Party viejos Donde todos los personajes Tienen las mismas características Lo único que cambian Es en apariencia Por lo que la maldad Es más molesta aún Ya que no hay beneficio Más que el de molestar Para quien la hace Las próximas dos maldades Son bien sencillas Pero seguro Que todos las hicimos Y en varias ocasiones Díganme si no Si esta situación No se les hace familiar A ver, pará ¿Dónde está la estrella? Este mapa me marea demasiado Tenés que ir para la izquierda Ahí ¿Estás segura? Sí, mirá Está clarito Ah, sí Tenés razón ¿Y la estrella? ¡Ah, te odio Sukiyomi! Pues sí Despistar al otro O más bien Mentirle sobre Dónde se encuentra la estrella Pareciera algo imposible De que pase Pero si han jugado Mario Party Sobre todo los antiguos Sabrán que esto se daba Todo el tiempo Y claro La rabia del que sufría el engaño Era tremenda Y la otra Es la simple Pero eficaz De activar los hazards Del mapa Solo para hacerle daño Al otro Sí, sí Lo de caer en los casilleros verdes Que siempre tienen efectos En el tablero Muchas veces Es verdad Caemos al azar Y eso es inevitable Pero muchas otras Tenemos la opción De evitarlo Si vamos por una ruta O caer en ellos Si vamos por la otra Y al final Decidimos caer en estos Solo para perjudicar A otro jugador Y así llegamos A la última maldad De todas La más fuerte E imponente De Mario Party Una por la cual Incluso el juego Se ha ganado Mala fama Y esa es Te gané de nuevo Poe Sos demasiado fácil Sí, sí Ya vas a ver Estrellita Ven con mamita Bo Era necesario Que me la robaras a mí Te caíste Poe Qué pena Me da Sí Gané 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 Otra vez Me tenés podrido Sukiyomi Siempre ganándome Y riéndote de mí Me robás las estrellas Me robás la moneda Me tirás los ítems Ya no aguanto más ¿Sabes qué? Quédate sola acá No vengo nunca más A tu casa Chau Te odio Sukiyomi Pues sí Romper una amistad Es lógico Que es la peor De las maldades Que podemos hacer En Mario Party Es que el juego Se presta para esto Uno es un ser de bien Va a misa los domingos Y ayuda a las ancianas A cruzar la calle Pero cuando comienza La partida de Mario Party Todo eso se nos olvida Y nos ponemos Super competitivos Pedantes Y burlones con el otro Pero bueno Qué sé yo Un poco se disfruta ¿No? Y eso ha sido todo por hoy Si les gustó el video No olviden dejar un like Y suscribirse al canal Para ver más contenido Nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!